No te voy a decir sin cuenta que existo, que me conociste Y no te sorprendes Y no, te lo olvides Que tú para eso tienes experiencia A ver, vienen los chicos, adelante En busca de emociones un día Adóndeces ¿Eh? Todas han visto lo mismo ¡Hazte lo! Mirá, mirá de la cara a los dos Y al descubrir que era Todo una gran fantasía volví ¡Ven, grite! Y que querías cosas que viven en ti ¡Ven, y digo, adiós!